Tiene miedo, la casa tiene miedo, la casa tiene miedo, ¡Viva la libertad carajo! O sea, digamos, desde acá se huele el olor a caca del estudio, ¿eh? O sea, digamos... Sí, que están cagados en las patas, ¿eh? A lo mejor usted apague el proyector, no esté proyectando, si le va bien... Bueno, ya una cosa es ir a un estudio de televisión y otra cosa que le den un silloncito y le digan Este es el de Rivadavia, a ver ahí usted qué haría Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches O sea, digamos, los resultados que muestre la pantalla de TN Canal 13 en unas horas van a definir el futuro de la Argentina, por lo menos por los próximos 10 años O sea, digamos, van a determinar si nos seguiremos hundiendo para convertirnos en la villa más grande de América Latina o si por el contrario hay una luz de esperanza liberal capitalista que apuesta al esfuerzo de las personas de bien y no a los parásitos que no generan ninguna riqueza y viven de chuparle la sangre al sector privado ¿Sí? Sí Estoy tranquilo Bien La moto cierra, ¿está a mano? Pensar que hace unos años yo era el freak que gritaba en intratables y ahora soy un freak del que tienen que hablar hasta la una de la mañana O sea, digamos, ¿a dónde están los que se burlaban por los resultados de las provincias? Se quedó ahí lo que dieron vacaciones Lo que dieron es el país Usted estuvo siempre en el mismo lugar El que rotó es el país hacia usted O sea, digamos, ¿sabes cómo noto el cambio de época, Diego? ¿Cómo? Ya me agregaron a Facebook Pichetto y Waldo Wolf y Esther también me agregó mejores amigos de Instagram Y si se confirman estos números no sabe la cantidad de nuevos amigos que va a tener hoy cuando den las 12 Bueno, por eso Digamos, soy el outsider que cambió, digamos, o sea, la lógica rancia a la vieja política argentina Me metí en la interna de Juntos por el cargo que si no fuera por mí estaba decidida de antemano por el siniestro Y ahora, bueno, o sea, digamos, no sé quién la va a ganar Y me metí también en la interna kirchnerista que iba a ir con Guado pero lo tuvieron que bajar ¡Por zurdo inviable! Y poner a masa que también es un inútil pero por lo menos no está comunista como el otro ¿Les guste o no les guste? O sea, digamos, corría el eje de la discusión a la derecha y con eso ya voy a poder dormir tranquilo esta noche Así que... Yo le digo un verbo... Yo le digo un verbo... Sí, sí, sí Y usted asocie libremente ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Mucho gusto Sí Hola, ¿qué tal? ¿Usted negociaría? ¿Usted va a tener, si quiere reforma, va a tener que negociar en el Congreso? Hay gente viviendo ahí, digamos ¿Usted va a tener que charlar con ellos? Por mejor que le vaya O sea, digamos... No, bueno, digamos, o sea, podemos vender en Mercado Libre el Congreso Permítame ¡Con los ñoquis adentro! Bien Bueno, en cualquier momento volvemos a usted, ¿eh? En cualquier momento volvemos a Milley Que tengo un móvil Ahora Javier Milley El verdadero Javier Milley ¿Vos en el mundo? ¿Yo soy el culpable del déficit fiscal? ¿Yo tengo culpas por el CEPO? Ninguna de esas cosas, digamos, tiene que ver con nosotros Por lo tanto, digo, esto es un problema del gobierno que hace mal las cosas La situación, la verdad es que estamos camino a la peor crisis de la historia Pero hay un dicho que dice Tené cuidado con lo que deseas porque podría ser realidad Bye bye, hasta el próximo video Los invito a suscribirse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!